Feria Mayorisa 2019, qué honor es saber que más de 5.000 personas durante estos días nos visitan también, sabiendo de los precios baratos que tenemos y en este módulo juvenil estamos acompañados de gente importante, así como estoy con mi querida Maciel. Gracias Oliver y así mismo es como tú expresas, estos días une, mueve, cientos y cientos de francos macorizanos y nordestanos que vienen a apoyar esta Expoferia del Comercio, Mayorisa 2019, 25 años de productos, 25 años de calidad y en este momento hablando de productos y hablando de calidad voy a conversar con uno de los ejecutivos de una empresa que ya está consolidada en la República Dominicana durante 30 años, dando productos, dando calidad, estoy hablando específicamente de los productos de Constanza Agroindustrial y me encuentro en compañía de uno de sus ejecutivos y que están aquí en esta feria, el señor Fran Suárez, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, gracias Oliver Maciel, muy contentos, muy animados con los 25 aniversarios del grupo de mayoristas de San Francisco y esperando que de verdad esto sea el éxito que estamos viendo que tiene hasta el momento. Totalmente, 30 años, se escucha muy fácil para ustedes que han vivido con la República Dominicana todo este desarrollo de los productos, cuéntame sobre el ajo, el ajo es el producto insignia que ya estábamos hablando de unos camaroncitos al ajillo, ¿verdad Maciel? Oye, hablábamos detrás de cámara y el señor Fran ya es chef, porque él me dio una receta rápida que la voy a compartir Mantequilla, ajo constanza, y después tiran los camarones soferes, cuénteme de eso, usted ha aprendido de todo en eso, ¿eh? Es así, es así, es así, definitivamente que es una pasión cuando tú tienes un producto de calidad y una punta de lanza como es el ajo en pasta, ¿no? Nosotros fuimos innovadores en este segmento, en esta área y por eso nuestro liderazgo hoy en día. Eso te iba a preguntar, ¿por qué el producto, teniendo tantos productos que aquí tenemos en la mesa, ¿por qué el ajo es ese producto que ha catapultado la empresa? ¿Qué hay en una receta casera? ¿Un truquito por ahí? ¿Qué es lo que tiene el ajo? Bueno, un poco más de catapultar es precisamente lanzar, ¿no? Llevar hacia adelante lo que es la innovación. Lo que pasa es que el ajo en pasta, aparte de mantener siempre la parte orgánica del producto, el sabor, la esencia del ajo, el beneficio que tiene es la funcionalidad. Como tú sabes, para tú trabajar con ajo tienes que pelarlo, majarlo y todo lo demás. Como que es muy tedioso. Lograr que un producto tenga y mantenga la misma consistencia, el mismo sabor, el mismo olor, como lo hemos hecho nosotros con la pasta de ajo constanza, es precisamente lo que nos ha mantenido el liderazgo todos estos años. Tenemos también otro producto que es el bebé, el bebé de la casa, que es la mayonesa. Cuéntame de este producto. ¿Es el bebé, me imagino, porque es el último lanzado o qué? Sí, sí, correctamente. Mayonesa recientemente la hemos lanzado. Y la ventaja, o más bien la gran oportunidad que tiene nuestro consumidor con este producto, es que hemos logrado el balance perfecto entre ese sabor que le gusta al dominicano y un color de mayonesa real internacional como lo hemos tenido con nuestra mayonesa constanza. Hoy en día, por ejemplo, estuvimos haciendo muchas degustaciones aquí, la aceptación es increíble. Así que próximamente ya todos los macorizanos van a tener este producto en sus casas, lo van a encontrar en los colmados, lo van a encontrar en sus mercados. La cartelera de productos de Constanza Agroindustrial. No se limita a esos dos productos, sino que también vemos sazón líquido, también salsa china. Cuéntame sobre la variedad que tienen ustedes. Cuando tú hablas de Constanza, te viene a la mente de inmediato todo el tema natural. Vinagre. Te viene todo el tema de cosas nuestras, ¿no? De productos de tierra, productos bastante saludables. De campo, de nosotros. Ah, pero esta no es china, esta es inglesa. Inglesa. Tenemos salsa china y tenemos salsa inglesa. Pero hay salsa china. Inglesa. Cuando tú unes todo eso, lo que te dan son resultados de productos que podemos elaborar y que estamos elaborando con la calidad, la frescura, la funcionalidad, la facilidad que permiten estos productos y por eso la gama tanto de sazones como de salsa y vinagre que tenemos disponibles para nuestros consumidores. ¿Cuáles son las ofertas de feria que ustedes le dan al consumidor? Por ejemplo, esas personas que van caminando aquí, esas personas que están en casa y que vienen para acá, y quieren pararse en su módulo, ¿cuáles son esas ofertas que pueden encontrar? Bueno, lo invitamos para que prueben la mayonesa primero, ¿no? Eso es gratuito, una gustación deliciosa. ¡Sí, gratis! Claro que sí. Bueno, pues ya tú sabes. Me hacen la felita y con mucho gusto ahí todos lo saboreamos, ¿no? Pero tenemos también en nuestro producto, ahí está un 30, un 40% de descuento en varios de nuestros productos. Hemos armado unos convitos ahí para que la gente se lleve todo el kit de cocina, ¿no? Para una buena cocina durante unos días en la casa. Así que pueden encontrarlo con precios muy atractivos, con descuentos bastante agresivos. Pero sobre todo, probar la calidad, el sabor, la autenticidad de nuestros ricos productos con Tansa. Discúlpame, Oliver. Atención a más de casa. Resulta tan importante en estos tiempos donde la salud se ve afectada muchas veces por la comida chatarra. Encontrar un balance, como expresa el señor Fran, un balance de calidad, economía y buen sabor a la hora de usted tener un producto es sumamente importante. El ajo es un producto utilizado prácticamente en casi toda la cocina, en casi toda la comida. Entonces es sumamente importante encontrar todos estos complementos. Es por eso que yo de manera personal quiero invitarle a que pase por el módulo de Constanza y usted pueda disfrutar, usted mismo palpar la calidad. Porque a veces uno habla, 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 pero cuando usted verifica lo que nosotros estamos diciendo, entonces usted dice, no, esto es real. Esto vale la pena hacerlo. Bueno, aparte de todos estos productos que ustedes tienen, que ya próximamente me acabas de decir que estarán en colmados, supermercados, ¿hasta cuándo va a durar esta oferta? ¿Hasta que termine la feria? No, nosotros, por ejemplo, ya nuestro producto de ajo está en todos los colmados y supermercados de... En mi casa se cocina con ese ajo. Excelente. Vida real. Vida real, claro. Está la muestra, ¿no? De por qué somos tan inteligentes y todo lo más. Y vienen sobres también y demás. Ah, pero tú sabes. Tenemos muchos formatos. Las diferentes presentaciones, entonces, de esto. En la mayoría de nuestros productos tenemos desde el formato sachet, que es el formato de sobre, para la cocina del día a día. Así como también los formatos pequeños de 4.5, 8 onzas, 15 onzas. Incluso tenemos formatos de galón para cocinas industriales, para restaurantes, para clientes con alto consumo de este tipo de productos. También tenemos porciones grandes de nuestros productos, tanto en la salsa, en el ajo, como en los vinagres también. Constanza Agroindustrial. Como su nombre lo indica, está en Constanza la planta de fabricación. Ahí la gente... Ahí es que está todo. Todos nuestros productos se recogen y pasan por un proceso inicial en nuestra ciudad, en Constanza. Luego de ahí van nuestras plantas que tenemos en Santo Domingo. Y así hacemos todo el proceso industrial que ya lo hemos elaborado con mucho cariño para el consumidor. A diferencia de otras nacionales y multinacionales que también tienen estos productos, ¿qué ustedes tienen de diferente a ellos, como Constanza Agroindustrial? Lo primero es decirte algo. Muy pocos productos tienen el nombre auténtico de una región, de una ciudad. Nosotros lo tenemos, que es Constanza. Entonces somos parte del dominicano, somos parte de la tierra, somos parte nuestra, somos esencias ibaeñas. Y así nos sentimos, así lo expresamos. Adicional a eso, entonces, la calidad de producto con balance perfecto, que quizás otros competidores, otra gente, han intentado lograr. Nosotros lo hemos traído y eso es lo que estamos ofreciendo. Calidad, balance perfecto, puramente dominicano. Y déjame decirte que eso es muy bueno, que nosotros, como dominicanos, también podamos apoyar a lo nuestro. Creo que debemos optar por probar productos totalmente locales, Constanza, que es el Cibao, cerca de nosotros, que queremos mucho a su gente, la mujer más buena del país, están ahí también. Entonces está bien apoyar ese tipo de productos. Y ese ajo, yo, en mi casa, se cocina con ese ajo y no se ha vuelto a pelar un ajo en mi casa. No se ha vuelto a pelar un ajo. Deja que tú pruebes la mayonesa, que con esa mayonesa también lo hago. La voy a probar ahorita, nítido. Yo quiero invitarlos, gracias, Fran, por estos minutos de calidad, invitarlo a usted a que pruebe, mire la presentación, qué delicada, qué bonita, de cada uno de estos productos de Constanza Agroindustrial, donde usted podrá disfrutar a excelentes precios la mayonesa, la salsa china, la salsa inglesa, el sazón líquido, el vinagre. Pero nuestro producto cumbre, nuestra insignia, el ajo, el ajo, ya no hay que pelar ajo. Aquí está la muestra, calidad, sabor, buenos precios y lo mejor para la salud. Gracias, Fran. A ustedes, muchas gracias. Así es, y de inmediato nosotros vamos a movernos con nuestro amigo Néstor Flow a ver qué nos tiene en todo este recorrido de la Feria Mayorista 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!